FIVE NINE STARTS PREVIOUS El hype incrementa Creo que solo con el mouse esta vez en este juego Que hace esto sentirse verdadero Pero no tengo ni una sorpresa para ti No te crees que nos encontramos Nos encontramos una Oh, nos encontramos una Uh, tengo que ir, man Uh, mira, está ahí en algún lugar Estoy seguro que te veras Ok, te dejaré con este gran audio que encontré Talken a ti luego, Matt Hola, hola, hola Bienvenidos a tu nueva carrera Como performer-entrainer Para enseñar Freddy Fazbear A Mite Para te proporcionar Con mucha información Como lidiar En cuanto a la Encuentro 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 Ahora mismo tenemos Dos especializados Estos Estos sonidos Estos sonidos Encuentro Por favor, pregúntale Encuentro Encuentro Estos Acidentes O Deja 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 ¿Qué haces eso? Si Deja Bebe No sé Que estoy haciendo Pero per me Abs eligibility Se El Esto ¿Neo? perdón 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 por favor de forma rápida y que se mantenga en el video Ok, con un beso, cuando la espalda está subiendo a la izquierda Aquí lo vi, weón, aquí está otra vez Qué weón, weón Voy a cerrar la ventilación Oh, weón No arreglemos las cámaras porque, weón, ya falló Bueno, no sé para qué servirá esto, pero, weón No Nada, no sé nada Qué weón, está suave la cámara De acá De acá, por acá, se está, se va a quedar las cámaras de aquí Hello ¡Cuntio, hermano! No, weón Arregla esa, weón ¿Qué weón está pasando, weón? Hello ¿Cómo? Por la chucha Ya, me importa, estábamos bien, sí ¡Qué mierda, weón! ¡No! ¡No! No hay que abrir la ventilación Que huea Que huea hermano Rebotear todo Rebotear todo Rebotear a la huea No se No se vea Rebotea Que mierda hay que estas haciendo las ventilaciones Ay vos no concha de tu madre No, tu no Oste tengo encerrado No podéis pasar por ahí hueón No me puede ir ahora Si de eso lárgate hueón Sale de aquí Todo ese lugar hueón Me río en tu cara culio Me río en tu cara Se va a hacer esta huea ¡Aaah! ¡Aaah! Hueón termina luego No se culian No entiendo que mierda está pasando hueón Codos de cierro hueón Pero que me estoy Chuche tu madre hueón ¡Aaah! ¡Mierda! Ya, no entiendo Tengo como alucinaciones Una hueá Ah, si listo, hoy me pasé la primera noche Ahora soy Bunny Ya, ya me fui a ese jazz, así que voy a ir a llegar Un ratón Es como el Freddy Morado O algo así Oh, bueno, esto es un coquete Oh, esto es Freddy, esto es Freddy La otra vez en el portal man y me ha esto ya creo Dejaré esto hasta aquí No me interesa seguir jugando Estoy cagamiado No, mámalo, chupalo No, güey, stop No, gracias Tengo como una especie de alucinaciones o algo similar El punto es que me dejan mal Quizá tienen que ver con la ventilación o algo Puta, no sé, qué guay, güey Eso el juego me asustó y no morí A pesar de tener dos describers, no sé Creo que el one se pide, se queda sin aire o algo Pero el punto es que si no cierro las ventilaciones el one entra O el monócleo a veces El bunny amarillo Bueno, eso es solamente hasta ahora Quizá en la tarde, o en la noche Subiré otro video Gracias por ver esta hueá 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 Gracias por ver esta hueá